Ya en la década de los años 80, 90 y actualmente se utiliza en la tambora para tocar el merengue un estilo sencillo relativamente que le llaman a lo maco, lo maco, ok? entonces en que consiste, va a tiempo, entra a tiempo 3, no determina la clave este patrón en la tambora no es determinante para la dirección de la clave y mas bien la tumbadora si, 3 y, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 entonces hace el primero acá en el aro, el 1, 2, 3, 4 entonces hace solamente 3 golpes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? entonces este es el cuarto tiempo un abierto de resto son dos veces en el aro y con la mano izquierda haciendo una galleta un quemado ok entonces como ejercicio podría hacer ok como ejercicio preparatorio entonces todo quedaría así un dos 3 y ahora podemos agregarle más patiteo ahora hay una variación en la mano izquierda variación variación reduble pero hay otro estilo muy parecido que le llaman a caballo caballito también que es que la mano consiste en que la mano izquierda va a seguidamente haciendo golpes en tiempos débiles como la el que más o la galleta sería así 3 y y entonces sería en el segundo y en el cuarto 1 a a a a 3 y 1 a a o sea 1 2 3 y 1 a a a a entonces en el segundo arriba y en el cuarto arriba con galleta o quemado ¿no? ¿no? contributing yo puedo hacer muchas variaciones no? pues ya eso es el tamborero Gracias por ver el video. Tumbadoras, clave 3-2. Tumbadoras, clave 3-2. Tumbadoras, clave 3-2. Tumbadoras, clave 3-2. Gracias por ver el video.